Ya, vamos a estudiar señales eléctricas que varían con el tiempo, porque hasta el momento lo único que hemos visto son señales eléctricas que son fijas en el tiempo, una continua, el mismo valor. ¿Ok? Bueno, se dice que una señal, una señal puede ser de voltaje corriente que cambia con el tiempo, va a fluctuar, va a fluctuar, ya, este, de acuerdo a un patrón, a una referencia, a eso le dicen formas de onda. Es como el carácter, todos tenemos ciertos patrones de referencia, algunos son enojones todo el día, otros son felices y cuando vienen las pruebas se enojan, por ejemplo, ya, ese es un patrón, ¿de acuerdo? La señal senoidal, o sinusoidal como quieran llamarla, es la más importante y es la más común también, ¿de acuerdo? Otras, otro tipo de ondas que también vamos a ver, esas se pueden descomponer en una suma de ondas senoidales, para eso existe un análisis que se llama análisis de Fourier, que nosotros no lo vamos a ver, por supuesto, eso es parte de electrónica, no sé si lo ven, no sé si la Carla hizo el curso con, con, con Cristian Lazo, pero yo no sé si él ve esa cuestión, el punto que aquí. No, no, profe, todavía no doy redes. Ah, no, ¿haces redes todavía? No, me toca el otro semestre, ese es el otro año. No te, ni comunicaciones, ¿no? ¿Comunicaciones? No, tampoco. El otro semestre me toca comunicaciones. Ya. Si sigue con el Colo-Colo campeón, le voy a, le voy a bajar la nota, porque yo no soy de Colo-Colo. Ay, no. Bueno, la forma de onda senoidal. Aquí tenemos una forma de onda senoidal. Tiene una oscilación entre un máximo positivo y un máximo negativo, asumiendo un nivel medio cero. Este es el nivel medio cero. Esto puede ser voltaje o puede ser corriente. ¿Ya? Voltaje o corriente. Esta es una forma de onda, y ustedes ya, pues, se supone que hicieron checonometría, ya saben lo que significa, ¿no es cierto?, una onda de este tipo. De acuerdo con, con una expresión que dice sen, o seno, del ángulo correspondiente. Aquí se mide en el tiempo. Está diciendo que va de acuerdo con el valor del ángulo, ya, que corresponde también a un omega t, por ejemplo, al, al, el, ese t es tiempo. Ahí se dice que la onda va avanzando hasta volver a repetirse. ¿De acuerdo? Ese es el símbolo. Que no nos interesa, porque creo que no vamos a hacer nada con el, con el ProClip esta vez. Ahí está. Bueno. Durante una alternación positiva, es decir, cuando estamos en la parte alta, ¿no es cierto?, la parte sobre el nivel medio cero, la corriente fluye en una determinada dirección. Ahora, observen, observen, esta es la alternancia positiva, en esta, en este segmento, la corriente, asumimos corriente eléctrica, no corriente electrónica, la corriente electrónica, la de los electrones, la que va en ese sentido. Aquí en este caso, yo pongo más, menos, porque supone que el, los valores son positivos, pero van variando, la corriente circula en este sentido. ¿De acuerdo? Para el caso de la alternación negativa, es el revés. Ahora la corriente va a circular en este sentido. ¿Por qué? Porque ahora el más está puesto para el otro lado. ¿Se fijan? Eso es lo que significa este tipo de forma de orden. ¿Bien? Bueno. Profesor, no entendí la diferencia. ¿No entiende la diferencia? A ver. No. Ya. Lo que estamos diciendo es que si yo tuviera una fuente de voltaje continuo, yo tengo un más aquí y un menos, siempre va a haber circulación de corriente en un solo sentido. ¿De acuerdo? Pero aquí esta onda tiene, de repente es positiva, con un más acá, pero empieza a bajar, llega a cero, y después se pone al revés, empieza a circular la corriente al revés. Eso es lo que está diciendo. Que en un principio, eso es lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque ustedes, este, simplemente usan el, el enchufe, que es alterno, eso de la, la corriente de la, de la casa domiciliaria, ¿no es cierto? Eso es alterno. Y uno no se da cuenta, dice, pero ¿cómo se hace alterno? ¿Acaso la ampolleta se, se prende y se apaga, se prende y se apaga? Es así, pues. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, porque es muy rápido. Va muy rápido. Recordemos que nosotros tenemos un efecto en nuestro ojo, y por eso que también nos pasan las películas con, con la batería, el continuo, la, nos pasan las películas con, con una cierta cantidad de, de fotogramas que se llaman, y eso también ustedes lo pueden, algunos sí que se han metido con algo relacionado con el video. Este, se van a dar cuenta que, que, eh, el, al, al, al ojo humano se le engaña, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque uno tiene una especie de, este, ¿cómo se llama esto? Una retención de, de imágenes. Si te lo mueves, te lo ponen lentito, tú vas a notar que va cambiando. Positivo, cero, negativo. Pero en el momento en que ya te empiezan a, a poner uno y otro y otro y otro, va a, va a llegar un momento determinado que te va a, te va a dar un valor. Ese valor es que uno mide cuando uno toma un tester, por ejemplo, un valor llamado RMS, que ya lo vamos a ver. Pero por ahora lo que, lo que quiero que entiendan, que este concepto de positivo y negativo, es lo que ocurre incluso en el sistema domiciliario. Y que nosotros no lo percibimos, no lo percibimos. ¿Por qué? Porque nuestro ojo es incapaz, incapaz de poder detectar ese tipo de movimiento, porque es demasiado. ¿De acuerdo? Es demasiado, demasiado. Incluso ya con veinte ciclos, veinte veces por segundo, ya nos perdimos. ¿Ok? Profe. Dígame. No entendí esa partecita. Con el transcurso del tiempo, ¿la corriente cambia de sentido? Sí. Sí. Ah, ya. Eso es lo que está pasando. Profe, ¿y la fuente de voltaje se da vuelta? ¿O porque ahora está con el más menos invertido que en la diapa anterior? Lo que pasa es que esto que le estoy mostrando aquí, esto que le estoy mostrando aquí, es un pedacito de lo que está pasando. Acá hay un periodo, ¿no es cierto? De tiempo. Entonces, si a ustedes le dicen cincuenta ciclos, son cincuenta veces por segundo que se repite eso. Acuérdense que el periodo es uno partido por la frecuencia. ¿De acuerdo? Si son cincuenta, cincuenta ciclos por segundo, el periodo, ¿cuánto es? Hagan el cálculo, uno partido por cincuenta. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? Hagan el cálculo con la calculadora, con lo que sea. ¿Cuánto demora? ¿Uno partido por cincuenta? Escriban el resumen. Cero coma cero dos. Cero coma cero dos. ¿Y qué significa eso? Cero coma cero dos es el tiempo que demora esta señal en volver a repetirse. Ustedes van a detectar una señal. Toda esta subida y esta bajada en cero coma cero dos segundos, imposible. A menos que tengan un ojo fotográfico, no tengo idea, pero estarían mareados. Me capta la idea. Esto es muy rápido. Cincuenta ciclos, o sea, muy rápido para nosotros, porque nosotros tenemos un macromundo. Imagínense frecuencias ya, digamos, de megahertz o mega ciclos por segundo, o más alto todavía con la cual trabajan los computadores. Imposible que nosotros las podamos seguir. Porque son muy rápidas. El computador llegaría a roncarse si le hicieran todos los procesos a esta velocidad, ¿me entiendes? O a esta frecuencia. Entonces, nosotros no alcanzamos a percibir esto. Pero lo que yo le estoy mostrando aquí es como una especie de instantánea. La primera instantánea que les mostré era esa. En este ciclo, en esta parte, cuando está subiendo y bajando, la corriente tiene este sentido. Pero terminé ahí, y ahora me paso a la parte negativa. ¿Qué significa que sea negativa? Que la corriente circula al revés. Nada más que eso. ¿Se entiende? Sí, pero... Ya. A ver, José... Díganme nomás, díganme. Por ejemplo, ahí tiene un, digamos, como un pico. Tienen dos picos. Es igual, son iguales, digamos, pero de forma contraria, o es solo una representación. No, 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 no. Si esto es, tiene, esto es un, un voltaje pic, y este es un voltaje menos pic, que es lo mismo. En magnitud, es lo mismo. ¿Ok? Ah, ya. Ahora, esto es una señal ideal. La señal real no tiene esta forma. Tiene una forma media así, como doblada, así por acá. Pero igual llega a un máximo y un mínimo que tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que quería decir. Bueno, dijimos, el periodo, el tiempo requerido para que una onda se repita. Complete todo un ciclo. Y se mide en segundos. Ese es el periodo, ¿lo ven? Significa que si después viene la misma onda y le piden calcular el periodo, ustedes no van a estar tomando este tiempo de aquí hasta, hasta el final. Solamente con uno solo. Porque el otro se repite. Ahí tenemos, ¿ven? Acá tenemos un ciclo, acá tenemos otro ciclo, acá tenemos otro ciclo. Y así van a haber n ciclos, dependiendo de lo que yo pueda alcanzar a ver. ¿Cómo calculo el periodo? Simplemente. Ay, llegó el Fabián. ¿Cómo calculo el periodo? Simplemente el... Esto de aquí. ¿De acuerdo? Mido este tiempo. Es como lo que midía. Si no tienen el tiempo, voy a tener la frecuencia y uno partido por F es el tiempo. ¿Ok? Es el mismo. Ahí están. Un poco la respuesta a las preguntas que me estaban haciendo. La repetición. El periodo va de cero a cero. Pero yo podría tomar cualquier punto. Desde aquí hasta aquí. Es lo mismo. O desde ahí hasta ahí. Es el mismo T. O desde este pic a este otro pic. ¿De acuerdo? O desde aquí hasta aquí. ¿Se fijan? Cualquiera de esos es lo mismo. El tiempo es el mismo. Porque es una señal que tiene una forma que es constante en términos de la forma de onda. No es que sea constante así. Dígame. ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿No? Ya. ¿No? Sí. ¿Qué pasó? Entonces es de punta a punta. Ya. Eso es un... Del momento en que comienza hasta el momento en que se repite. El comienzo tú lo puedes poner en cualquier lugar. Puedes decir, yo quiero comenzar de acá. Allá. ¿Dónde se repite? Aquí. ¿Ok? Se mide ese periodo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Bueno. La frecuencia. Lo mismo. Mientras más ciclos se completan en un segundo, es mayor la frecuencia. ¿De acuerdo? Si es mayor la frecuencia, significa que esto, en un determinado periodo, van a haber más. Por lo tanto, cuando la frecuencia es muy alta, el periodo es muy bajo. Son inversamente proporcionales. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Cuando el periodo, este periodo que está aquí, empieza a crecer, es como que nosotros empezamos a estirar la onda. La frecuencia es menor, el periodo es mayor. Ahí están dos ejemplos. ¿Bien? Sigo. Ahí está la fórmula. Que eso, no sé si ustedes lo vieron en la media, pero. Si lo ven, profe, si lo ven, primero me dio. ¿Lo ven? Másica de ondas. Sí, ya. Sí, que no me vengan con que no lo vienes. Ja, 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 la Carlita. Bien, Carlita, gracias. Tengo apoyo, tengo apoyo. Ya. Sigo. Valores de voltaje y corrientes senoidales. Fíjense, valores instantáneos. Cuando se habla de un valor instantáneo, es como cuando uno saca una muestra de la forma de onda, de la onda. Dice, quiero medir aquí. No al total, quiero medir aquí, en esa posición, en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, esta onda, si yo la mido, por ejemplo, en un microsegundo, su valor, por ejemplo, podría ser 3,1. En 2,5, 7,07. En 5, 10 volt. ¿De acuerdo? Esta es una silla de voltaje. Podría ser de corriente, tendría otras magnitudes. Y aquí hay otra. ¿Se fijan? Esos son valores instantáneos. Y el valor pic, que es el máximo. ¿De acuerdo? Es el valor de voltaje en el punto máximo positivo o negativo respecto a cero. Ahí está. Ese es el valor pic o voltaje, en este caso, voltaje pic. Puede ser ese. Eso. ¿De acuerdo? Pero también existe el pic to pic. Desde el punto máximo positivo hasta el punto mínimo negativo. Es decir, estamos tomando esto. Desde un punto de vista de... O alguien dirá, oiga, pero si aquí tenemos 5 y aquí tengo menos 5, se anula. ¿Cierto? Pero el voltaje pic to pic es el doble. ¿De acuerdo? Se considera como que 7 fuese módulo. ¿Ok? Pero hay otro valor. El famoso RMS. RMS significa la raíz, perdón, raíz, la raíz media cuadrática. ¿Y qué es eso? Es un valor como medio que es el equivalente a como cuando uno, por ejemplo, le dicen, Ah, esta ampolleta ilumina, está 220, no sé, 40 watts, ilumina tanto. ¿Ya? Pero hay otra que tiene 100 watts y ilumina más. ¿Qué significa eso? Significa que le estamos dando, le estamos dando más valor a esto para un caso que para otro. Para que se pueda iluminar. ¿De acuerdo? Si bien este valor es fijo, el punto es que en algunos casos por razones de corriente va a haber una mayor intensidad luminosa. Esto es el equivalente a tomar el valor pic y dividirlo por la raíz de 2. Si ustedes se fijan, la raíz de 2 es 1,41, etc. ¿De acuerdo? Si yo divido el voltaje pic por 1,4, o sea, por la raíz de 2, que es 1,41 y tanto, me da 0,7 del voltaje pic. El voltaje y la corriente tienen el mismo valor. Eso es equivalente a que cuando uno, a ver si tengo la figura. Bueno, eso es voltaje, ahí está, voltaje y corriente, de la misma manera. A ver, quiero, le voy a mostrar una figura. Ahí está, ya. El voltaje RMS de esta señal es como que si fuese un valor fijo. Que es el voltaje pic por 0,7, 0,7. Por eso que cuando yo, por ejemplo, tomo un tester. Y lo conecto o lo enchufo ahí al toma corriente, al domiciliario. No me aparece como que el valor empieza a aumentar, a disminuir, a aumentar, a disminuir. No se puede. Se calcula un voltaje medio, cuadrático, que se llama. Y es un voltaje fijo. Es como que si fuese un valor continuo, por si acaso. Y ese valor continuo, para nuestro caso, para el caso de una ampolleta, se manifiesta como una especie de intensidad. Bueno, ahí también tiene que haber potencia. Bien. Lo importante es que ustedes tienen que entender que ese voltaje, no es cierto, es el equivalente al voltaje pic partido por raíz de 2. Eso es todo. Si yo tengo el voltaje, por ejemplo, a mí me entregan. Yo mido con el voltímetro alterno, una magnitud. Digo, ah, esto vale 3 volt. Ya. Pero eso es RMS. Esto es una señal alterna. ¿Cuál es el voltaje pic? Ahí se multiplica por 1.414. Eso es todo. Y bueno, si yo tomara el promedio de la señal, va a ser siempre cero. ¿Por qué? Porque como que se elimina, ¿no es cierto? Esa línea sobre el cero tiene una idéntica a la otra. Entonces, es como que se neutraliza. Pero en realidad, se ha modificado esa definición. ¿Ya? Se considera como valor promedio de una onda senoidal, solo la que corresponde a medio ciclo. ¿Y por qué un valor medio? Porque los valores van cambiando. Acuérdense. De repente está pequeño, aumenta, 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 aumenta al máximo, después empieza a reducir. En la media de todo eso, es el valor promedio. Ahí está. Se especifica de esa manera. 0.637. Ojo que para su cálculo ustedes van a tener el apunte, por si acaso. Ahí tenemos el caso de la corriente. Respecto de la fase. ¿Qué cosa es fase? Por ejemplo. Es como el equivalente. Si imagínense que todos llegan a las 9.50. Pero alguien llegó a las 9.51. Otro llega a las 9.55. Esos son un desfase. Se están desplazando respecto de cuando tenían que llegar. Llegan atrasados. Hay algunos que llegan adelantados. Antes de las 9.50. Eso tiene que ver con ese concepto de fase. El fase ahora aquí se mide, no con tiempo, se mide con una medida angular, en grados o radianes. Da lo mismo. Especifica posición de dicha onda senoidal respecto a una referencia. Fíjense aquí. Esta es nuestra referencia. La magnitud cero parte aquí en cero grados. En la medida en que una señal parta más acá, por ejemplo, significa que está trazada. Está trazada. ¿Por qué? Porque esto lo medimos ahí en grados. También se pueden ver como en el tiempo. Es como que llega más tarde. Y se mide en grados. Ese desfase. En cambio, otro, que a lo mejor viene por acá arriba ya, y aquí empieza a bajar. Eso está adelantado. ¿Se fijan? Porque antes cruzó el cero. Entonces dice, cuando la onda senoidal se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, respecto a la referencia, esta es la referencia, porque aquí en cero comienza todo, pero una onda podría partir, podría venir atrasada, o podría ir más adelantada. Existe lo que se conoce como un desplazamiento de fase. ¿De acuerdo? ¿Por qué le insisto en esto? Porque el primer desafío tiene que ver con esto. Eso adelantado y trazada se refería como a la misma onda, pero que no empieza al cero, sino como del uno, algo así. En la medida que se vaya más hacia la derecha, respecto de la referencia, la onda va atrasada. Por ejemplo, si se vaya más hacia la izquierda, que salga primero, está más adelantado. Es como decir... Ah, ya. Sale antes, más adelantado. Sí, si es antes, más adelantado. El mismo concepto de las personas que llegan a la hora, que llegan atrasados, llegan adelantados. ¿Ok? Pero aquí se mide en ángulo nomás, nada más. Ahí tenemos. Entonces, la referencia es cero. La referencia es cero. Esta, por ejemplo, esta onda, la onda A, es nuestra referencia, para los dos casos. Aquí, esta onda B. A ver, ¿va atrasada o va adelantada? Esta de acá. ¿Va atrasada o va adelantada? ¿Adelantada? ¿Adelantada? No, porque sucede que esta, la onda de referencia, llegó a cero, al cero grado, al nivel de magnitud cero, en esta posición. Y este llegó a cero, porque recién va a comenzar a subir, te fijas, aquí ya comenzó a subir hace rato, a los noventa grados. Entonces, esta onda está desplazada en noventa grados. ¿De acuerdo? Está atrasada en noventa grados. Porque comenzó su pic positivo después que esta, ¿te fijas? Cuando esta está llegando acá, a cero, la otra ya viene bajando, ¿me entiendes? Me va siguiendo. En cambio, esta de aquí, es al revés, es adelantada. ¿Por qué? Porque esta onda primero llegó a cero que esto. Este llegó a cero A aquí. La otra llegó a cero antes. Porque esto va siempre de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, A está adelantada respecto de B. O lo que es lo mismo, que B está retrasada respecto de A. El A es la referencia. Y esta otra es B está adelantada respecto de A. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque B partió primero. Llegó primero aquí al pic. Y el A recién tuvo que pasar un tiempo para que llegara a este punto máximo. Por lo tanto, el A está retrasado. Fórmula de onda onda senoida. ¿Cómo se expresa ese concepto de adelantar o retrasar? Y con esto vamos a hacer la pausa para que se relajen un poquito. Porque después de eso va a venir el desafío. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. Se muestra la amplitud y fase de una onda senoidal genérica. Aquí. ¿Se fijan? Esta es la amplitud y esta es la fase. Aquí la fase, el desfase para esta señal es cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta está partiendo. Si parte aquí, no hay desfase. Si la onda parte acá, ya hay un desfase correspondiente. Por lo tanto, A es la amplitud máxima y el teta, digamos, es el valor angular. La expresión general para una onda senoidal es esa. Eso ustedes ya lo manejan. Si hay desplazamiento de fase a la derecha, a la derecha, si hay desplazamiento de fase, se dice A de seno de teta menos fi. ¿Y por qué salió el signo menos? Porque la onda, si hay desplazamiento hacia la derecha, como que esta onda la referencia y viene la otra, se desplazó hacia la derecha, llegó atrasada. Por eso que es negativa, esta parte. Porque demora más tiempo, digamos así. Este concepto del teta menos fi, ya no está indicando que el fi, aquí no aparece el fi, ya indica que va más atrás. Se demoró más. ¿De acuerdo? Y para el mismo caso, para la izquierda, es así. Porque viene antes. Y eso es lo que ustedes van a tener que... Ah, falta todavía aquí. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿ven? Ahí está el fi. Esta es la referencia. Y esta es la onda. ¿Qué pasa con esta onda? Va atrasada. Teta menos fi. ¿Se fijan? Esta de aquí es teta más fi porque esta es la referencia. Y la otra onda, de otro color, va antes. Llegó antes aquí al máximo. Y la otra todavía se demoró. Llegó aquí. Por ejemplo. ¿Lo ven? Estos son los elementos que van a tener que usar ustedes para su desafío. Profe, ¿y teta? ¿Sí? ¿Qué pasa? Quiero que es teta. No, porque es que el teta es... Lo que pasa es que yo tomo una como referencia. Y esta podría estar en cualquier parte. ¿Me entiendes? Podría estar acá, podría estar aquí. Y ese ángulo también se mide. Pero en este caso, nosotros simplemente tomamos la diferencia. Nada más. Se supone que esta es cero. La teta es cero. Por lo tanto, queda un ángulo de menos fi. Es para que si yo la pongo en la referencia en otro lado, en otra posición, igual me dé esa variante, no variante, esa diferencia. Nada más. Entonces, ¿es un ángulo? Son ángulos, nada más. Son ángulos. ¿Y no tiene algún ejercicio o algo así de ejemplo, profe? Estoy medio... No, pues, por ejemplo, si teta, ¿ya? Aquí se le dice, supóngase que teta vale 30. Este teta significa que partió por acá. La referencia, la referencia partió aquí. Menos fi. Y el fi a lo mejor puede ser, no sé, 50. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia son 20. ¿De acuerdo? Y ese ángulo es el que se calcula para el seno. Acuérdense que el ángulo se va a hacer con... Se trabaja con el cálculo en radianes. No olviden eso. ¿De acuerdo? No, no hay más ejercicio, más que lo que parece. Pero si lo único que tienen que decir nomás en el desafío, ¿cuál es la más...? Y hacer un pequeño cálculo. Nada más. Eso. Nada más. ¿F y A? ¿Qué es A? El A de la amplitud. El A de la amplitud. A por seno tanto. Acuérdate que la función seno me da valores entre menos uno y uno. ¿Sí o no? ¿Sabían eso, no? ¿No? Sí, 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 sí. ¿Le pasaron el círculo trigonométrico o círculo goniométrico? ¿No? ¿Quién se quiere pasar en la trigonometría? ¿O sabes que no tuvimos trigonometría como tal? ¿Tuvimos trigonometría? ¿En ángelos les pasan trigonometría? ¿O en cálculo? ¿O en cálculo? ¿En cálculo le están pasando, no? En álgebra, o sea, en geometría le pasan. ¿En geometría? Le enseñan lo que es seno y coseno. Las funciones trigonométricas. ¿Saben ustedes que desde un círculo, desde el círculo, se derivan, se generan las funciones senoidales o cosenoidales? Ah, sí, pero es como un ejemplo que siempre muestran al principio de trigonometría. ¿Cuál es el concepto va a poder aprender eso? Pero no lo vemos en detalle. Cuando yo entré a estudiar electrónica, primer año, primer semestre, no tenía ni idea de trigonometría, ni idea. Y el profe dijo, no saben. Profe, cálculo, porque yo tuve álgebra, álgebra y trigonometría en el primer semestre en conjunto con cálculo 1. Bueno, el hecho es que el profe dijo, ya, ¿no saben eso? No, profe, algunos sabían. Los que eran de colegios particulares privados, a pesar que el mío también era particular privado, pero como dice en el País de los Sigos, el Puerto Rey, ¿ya? No me han pasado esas cosas. Sí, vamos a hacer, sí, 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 vamos al break. Solamente estoy dando una explicación, no más. Y sucede que dijo, ya. Dijo, no saben, les voy a explicar. Nos hizo una clase, una clase. Y con eso a mí me quedó clarísimo hasta el día de hoy, hasta que me muera. Fue preciso. Nunca me olvidé. Dígame. Estoy aquí con la duda. Perdón por lo duro, pero el... Tranquilos, aquí no hay duros. Hay maduros. Dígame. Entonces, teta sería el ángulo en que parte la función desfasada, ¿no? La función, no. Teta es la función del ángulo de la señal de referencia. Entonces, teta sería cero. Cero, por ejemplo. Ya. Y el otro que dijo fi. Es el de... La que viene es la señal. La señal, digamos, es la diferencia entre la... Entre la señal de referencia y la señal que yo estoy apareciendo, la que estoy midiendo. La que aparece después o antes, ¿me entiende? Aquí aparece antes, aquí aparece después. Esta es mi referencia. Y este teta... Y este fi, perdón, es la diferencia. Esto es todo, nada más. Ah, ya. ¿Y los dos están representados por ángulos? Los dos están representados por ángulos. Ah, ahora me quedo claro. Gracias, profe. Ok. Ya. Relajo. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar. Pausar. Vamos a la grabación. Listo. Ahí estamos. Vamos a analizar circuitos de corriente alterna. Los conceptos básicos. Fíjense. Lo que dice ahí. Si yo aplico, o si ustedes aplican un voltaje senoidal entre los extremos de una resistencia común y corriente, la corriente que se va a generar va a ser senoidal. ¿Qué significa eso? Que cuando sube el voltaje, la corriente también va a subir. La resistencia solamente le va a aplicar, le va a provocar una oposición, pero nada más. Si el voltaje es máximo, la corriente va a ser máxima. Si el voltaje es mínimo, la corriente va a ser mínima. O sea, no hay mucho que decir. Y cuando es cero, porque acuérdense que la forma de onda pasa por cero, la corriente va a ser cero. Por lo tanto, el voltaje y la corriente se encuentran en fase. Eso es lo que está indicando ahí. No hay desfases para un circuito resistivo. ¿De acuerdo? Importante. Cuando utilicen la ley de Ohm en circuitos de corriente alterna, estos valores ya tienen que ser consistentes. Es decir, si yo voy a trabajar con valores peak, voltaje, la corriente también tiene que ser en valores peak. Si yo voy a trabajar con valor RMS, la corriente también tiene que ser RMS. ¿De acuerdo? Acuérdense que eso aparece en la parte anterior respecto a la conversión entre ambos. Ahora, para los circuitos de corriente alterna, las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente se aplican de la misma manera. Para circuitos de corriente, para voltaje y corriente. Y para potencia, cuidado con eso, porque puede, no me acuerdo si aparece ahí en algún ejercicio de los desafíos que vienen, se debe usar valores RMS. Es decir, si yo le doy un voltaje peak, ustedes tienen que cambiarlo. O si le doy voltaje a RMS, estamos listos. Ahí están las expresiones de potencia. P es igual a B por I, donde el voltaje y la corriente son valores RMS. También está dado entre voltaje y la resistencia, B cuadrado partido por R, donde el voltaje también es RMS. Recuerden que R es un componente completamente pasivo, solamente se mide su valor. ¿De acuerdo? Y la otra es el I cuadrado por R. Ejemplo. Aquí viene un ejemplo. Querían ejemplo. Ahí está. Para el circuito de la figura, determine el voltaje peak que cae en el resistor R3. Eso. A ver, traten de hacerlo. Si quieren, háganlo en grupo, no sé, pero esto no es este... Pero tómense, no más de cinco minutos, ¿ah? No, si no, no, la cosa no va a funcionar mucho. ¿Cómo se hace eso? Primero, ¿un segundo? ¿Puedo volver un segundo? Sí, por supuesto. Este circuito, obsérvenlo bien, dice aquí 12 volts, así nomás. Acá dice 8 volts y se pregunta ¿Cuál es el voltaje peak que cae aquí en R3? Ah, y el voltaje de la fuente dice 24 volts. Bueno, para ese ejercicio, los voltajes que aparecen ahí son voltajes RMS. No dice BP o BPP. Dice solamente VENOMA. Y cuando es así, significa que los voltajes son RMS. ¿De acuerdo? Según eso, ¿lo están haciendo ya o no? ¿Necesitan explicación? En todo caso, la explicación aparece, ¿eh? Ahí está. Pero traten de hacerla solo primero para ver si lo pueden, si pueden llegar y después recién se preocupan de ver si el, si el resultado coincide con lo que ustedes tenían. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Profe, el RMS es como la unidad del sistema internacional y física, ¿no? ¿O qué es eso? No es una unidad. La unidad son volts. ¿De acuerdo? El RMS es una nomenclatura que se usa para indicar que lo que se está calculando ahí es un voltaje que se obtiene a partir de una raíz media cuadrática. ¿De acuerdo? Y por eso que dice que el voltaje este PIC es este es 1.4 y tanto, ¿no es cierto? Por el voltaje RMS. O al revés. Si yo calculo el voltaje RMS, es voltaje PIC por 0,7, 0,7. Cualquiera de esas dos. En ambos casos la unidad es voltaje. Y fíjense, lo que se pide aquí es el voltaje PIC que cae en esta resistencia. Esto no es PIC esto tampoco es PIC esto tampoco es PIC y se pide el voltaje PIC de ahí. ¿Lo pudieron hacer? ¿Puedo volver un segundo? ¿Perdón? ¿Volver un segundo? ¿Volver? ¿A qué? ¿A la diapos anterior? Ah, la diapos anterior. Ya, por supuesto. ¿Esa? Vale, gracias. Ya. Bueno, avancemos. Supongo que ya lo han hecho. Por lo menos vieron la solución. Los voltajes, como les dije, son RMS. Y de acuerdo con eso, el voltaje de la fuente es el voltaje esa más esa más esa. Si aquí hay 24, aquí hay 12, y aquí hay 8, ¿cuánto tiene R3? Es cosa de ver la diferencia, ¿no es cierto? Que serían 4. Porque 12 más 8 son 20, más 4 son 24, que es el mismo voltaje que está aquí. Partiendo por eso. Pero RMS. Bueno, y como hay que convertir el voltaje a PIC, simplemente se multiplica por 1.414 y salió al tiro. Tan simple como eso. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? ¿La multiplicación de 1.414 es estándar o es por algo específico? Es por la raíz cuadrada. Ah, ya de acuerdo. ¿Se acuerdan que dijimos por la raíz cuadrada? Por eso que es 1.414. en realidad es un valor más grande, pero un 7, ¿quién se sacó un 7? Un pipeño. Es como el ejercicio de la prueba del programa el otro día. Cuando le puse un... que se le haya caído un pipeño parece al teclado. bien, avanzamos. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Por qué? ¿Porque da 1.414? Ah, porque resulta que el voltaje pic es el voltaje RMS multiplicado por la raíz de 2. Está expresado más atrás. Mira. antes de eso. Bueno, vamos a hacerlo más rápido parece. Aquí. Creo que por acá es. Ahí está. Aquí yo tengo el valor RMS y quiero calcular el voltaje pic y el voltaje pic se da por ese valor. Simplemente se calcula ¿no? Bien. Ya. Superposición de voltajes alterno y continuo es posible que se puede dar una cosa así, miren. Si ustedes se fijan ahí yo tengo un voltaje continuo y una una fuente de voltaje alterno que están alimentando ambos a una resistencia. Por lo tanto acá cae la suma de eso más eso. Cuando era continuo por ejemplo tenía 6 y aquí tenía perdón 6 y acá tenía 4 por ejemplo era 10 pero acá este el 7 6 y este vale no sé el voltaje hay un valor RMS ese sería podría ser 4 pero el voltaje pic va a ir cambiando este o sea en cualquier momento van a tener distintos valores porque eso significa que lo único que está haciendo esto fíjense lo único que hace esto es subir o bajar el nivel medio de la señal nada más veamos ahí está ahí está si si BDC BDC es igual a 0 el voltaje continuo este es 0 simplemente esta señal llega aquí queda tal como era pero si BDC es positivo está subiendo la forma es como una sumatoria de los dos puntos se está tomando esto más la media o el valor correspondiente para cada valor instantáneo correspondiente para cada una de estas ondas si es que está subiendo en 0 y bueno entonces está indicándose probablemente que el voltaje de aquí el pic es el BDC más P y el otro va a ser BDC menos P y eso es el caso en que BDC sea mayor que P y si es menor ahí tengo la otra estamos sigo ah desafío número dos Carlita estamos listos son los mismos grupos no más ellos tienen que claro le explica lo habilito y 10 minutos no sé usted me dice voy a ver creo que esto determine la potencia disipada es la resistencia del siguiente circuito aquí cuánto es la potencia acuérdense que la potencia se mide le estoy dando le estoy dando ayudas la potencia está en RMS y este voltaje que está aquí está en voltaje pic to pic entonces tienen que hacer el cálculo correspondiente a las conversiones y después hacerla ahí no sé nada más no le voy a decir nada más bien eso es todo ya Carlita 10 minutos no más no ya entrando ya ah tengo que ah no pero tú tú defines Carlita la el lo pusiste los tiempos no es cierto si todavía no dejan todavía 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 no dejan ya le está poniendo solamente el tiempo en la cal bien todo bien entonces la 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 ya está en el centro ya, ahora sí, yo les contaba que así como existía la onda senoidal que era la típica, existen otro tipo de ondas, pregunta para ustedes ¿qué tipo de onda es esa? ¿la conocen o no? ¿han escuchado hablar de esa? ¿los cerros que hacía cuando chico? no bueno, esa onda que está ahí se llama diente de sierra ¿nunca han visto una una sierra esas que usan los tipos cortarla justamente bueno, y esta otra es como un pulso más que un pulso es un escalón se le dice escalón bueno formas de onda de pulso un pulso es una señal de voltaje o de corriente que tiene una transición muy rápida es decir, se supone que debiera ser instantánea en teoría desde un valor mínimo que es la línea base donde comienza a un nivel de amplitud que puede ser hacia arriba o hacia abajo ¿de acuerdo? y después de un intervalo de tiempo va a regresar al nivel original también con una con una transición muy rápida fíjense la figura esa cuando yo hablo que está aquí en un nivel de referencia y de ahí tiene que llegar a un determinado nivel por ejemplo aquí ¿ya? eso en teoría esa esa el tiempo que demora es cero se mantiene y después en cero baja a eso se le llama pulso rectangular positivo pero también existe un segundo que es al revés un pulso rectangular negativo que es lo mismo pero es como que tú lo has desfasado si ustedes se fijan siempre sigue siendo positivo pero está puesto está como desfasado en ciento ochenta grados es igual es lo mismo ¿de acuerdo? en ambos casos pero y eso es un pulso rectangular ideal ¿por qué es ideal? porque se dice que este tiempo en subir o bajar como este por ejemplo en sube y este que baja es cero pero eso no existe no existe ¿y por qué? porque resulta que que los materiales tienen ciertas características que hacen que si yo tengo corriente por ejemplo no sé si ustedes conocen un conductor el cobre lo que sea es bueno dice que es bueno para conducir y todo pero no tiene resistencia cero aunque tenga un poquito aunque tenga un poco ni el oro no sé no pues si la plata creo que es más mejor conductora que el que el cobre bueno esto de aquí este es el tiempo de subida el tiempo de subida se define como el tiempo que se demora una onda en ir desde el uno del diez por ciento perdón al noventa por ciento de su de su máxima amplitud ¿de acuerdo? y el tiempo de bajada es el tiempo que demora del noventa por ciento hasta el diez por ciento se supone que en este momento se le dijo baje la señal tiene que bajar pero se demora aquí está exagerado pero es así ¿de acuerdo? y se le habla del tiempo del pulso como la media digamos entre que está el cero cinco la mitad del pulso hasta de que el momento que sube hasta cuando baja así es ¿bien? los superconductores bueno sí, sí, está bien pero es que mira por mucho que sean conductores o superconductores o lo que sea siempre va a haber algo propio de los de los materiales que va a evitar que esto sea que los que las que las subidas sean sean digamos cero ¿de acuerdo? nótese que si fuese así si yo lograra llegar a cero por ejemplo es como el equivalente a a que un procesador tenga una palabra de infinitos elementos y no se da así porque tiene sesenta y cuatro bits o a lo mejor alguno a lo mejor más grande no sé quizás ciento veintiocho pero pero no pasa más allá de eso ¿ok? por lo tanto este eso de alguna manera el material de construcción influye ahora hay que recordar que lo que se está haciendo aquí estamos pensando en una onda que hay que generar y ese generador tiene de alguna manera paga un costo por tratar de subir o bajar y o bajar la señal y ese costo está dado por esas limitaciones que pueden ser de materiales temperaturas etcétera que se desgastan me refiero a materiales que se desgastan ahí está el tiempo subida y el tiempo bajada ahí está el ancho pulso que ya lo vimos ahora se dice que cualquier forma de onda que se repite a intervalos a intervalos perdón fijos se dice que es periódica ahí tenemos perfecto dígame es que no me quedó muy claro el ancho de pulso el T con doble V a eso se refiere a esto este es el ancho pulso el tiempo que demora estar arriba no más sí pero que en el imagen anterior estaba como en la mitad ah pero es que era como un promedio porque no se podía considerar lo que pasa que aquí se toma como una referencia ¿te fijas? no se toma desde aquí hasta acá que ese debería ser idealmente el ancho del pulso ¿de acuerdo? pero para estos para efectos verdaderos se toma el la media de la amplitud y de ahí se tira hacia el hacia el borde digamos así hacia el otro borde para encontrar el ancho eso es todo ah ya vale gracias bueno bueno aquí tenemos esto es una señal periódica este periodo se repite acá aquí aquí y si ustedes se fijan este es el pulso y está como T W T W significa ancho ¿de acuerdo? pero otra cosa una cosa es el ancho del pulso la otra cosa es la periodicidad del pulso este pulso se repite cada T segundos ¿lo ven? aquí comienza aquí comienza aquí comienza y así sucesión ahí está hay varios casos hay varios casos creo que voy a mostrar la otra figura ahí está la otra esas tres ¿en qué se diferencian? ¿en qué se diferencian? en la duración ¿en la duración de qué? periodo periodo del periodo pero también en la duración del pulso ahora vamos a ver algo que aquí se habla sobre ciclos útiles bueno la frecuencia de uno partido por T eso ya lo saben se habla de ciclo útil como una razón entre el ancho del pulso y el periodo ¿por qué se dice ciclo útil? porque el tiempo en que la señal está arriba ¿de acuerdo? si yo tengo una señal cuyo ciclo útil es más o menos 50% del periodo significa que estamos de alguna manera bastante bien pero podría ser más alto más ancho o menos o menos ahí está es la relación entre el ancho del pulso respecto de del periodo y multiplicado por supuesto por 100% para que me den porcentaje ejemplo a ver otro ejercicio determine el periodo la frecuencia y el ciclo útil para la forma de onda que se muestra ahí está ya a ver a trabajar un ratito cortito pueden hacerlo en grupo como ustedes quieran cuidado cuidado que está dado el tiempo el periodo está dado microsegundos por si que ese 100 está como al lado perdón que ese 100 que está como al lado ah un porcentaje porcentaje 100 porcentaje lo que pasa es que se quedó cortado se multiplica por 100 fíjense microsegundos tienen que partir para poder determinarlo pues lo pueden determinar calcularlo en segundos para poder calcular la frecuencia o lo que sea o pueden decirnos ahí está está directo el cálculo del del periodo ¿no es cierto? el periodo es 10 microsegundos ¿estamos de acuerdo? ¿y la frecuencia ¿cuánto es? 10 microsegundos es 10 por 10 elevado a menos 6 multiplicado por 10 queda la 10 a la menos 5 bueno ahí está la frecuencia de 100 kilos 100 kilos ¿sí o no? el tiempo se toma en microsegundos ¿perdón? el tiempo se toma en microsegundos como tú quieras lo que pasa es que aquí yo lo dejé por cuanto esto me está indicando que el valor o sea si no lo dejo en microsegundos debería llegar en segundos pero al poner segundo que iría 0,00 0,00 no sé cuántito 1 en cambio así es más fácil porque este micro es 10 a la 6 al pasar arriba va a quedar 10 a la menos 6 ¿de acuerdo? o perdón al revés aquí esto es 10 a la menos 6 y al pasar arriba va a pasar como 10 elevado a 6 por lo tanto un décimo es 0,1 multiplicado por 10 elevado a 6 que son 100.000 me da 100 ¿ok? no sé dígame ¿por qué la frecuencia de por sí está en kiloherzios? no porque lo que pasa es que la frecuencia yo podría decir esto es 100.000 herzios ¿de acuerdo? porque si yo hago esta división 1 partido por 10 y la menos 6 te queda así entonces los 3 ceros se convierten en kilos eso es todo ¿estamos de acuerdo? así que sí me había olvidado que estaba el micro en 10 y el ciclo útil fíjense es un microsegundo partido por 10 ¿cómo se calculó eso? se calculó y se multiplicó por porcentaje se calculó tomando este tiempo partido por eso saco los microsegundos te queda un décimo 0,1 por 100 me da 10 por lo tanto ese es el porcentaje ¿se fijan? simple ¿estamos? ¿avanzo? ya no estoy mal estoy pinchando nada nada ok ya viene el desafío 3 ya les voy a explicar el desafío 3 la frecuencia de repetición de una onda rectangular es de 2 kilos 2 kilohertz el ancho de pulso es de un microsegundo le da frecuencia por lo tanto al calcular al tener la frecuencia ustedes pueden calcular el periodo ¿de acuerdo? ya el ancho del pulso es de un microsegundo puede ser que el ancho tiene que estar en tiempo determina el ciclo útil en porcentaje súper fácil después es el primer ejercicio segundo determina el ciclo útil y la frecuencia para la siguiente forma de onda ahí tengo esa y no sé si hay otro más no eso no más ya Carlita dale 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos ¿cierto? ya 10 minutos entonces para pasar la mañana ahí vamos a ver ¿qué hacemos? podemos terminarla la próxima semana en la última dígame en la fórmula en la fórmula del ciclo útil se multiplicaba por 100% igual porcentaje al final se multiplica por 100 se hace la división entre la entre el el periodo el ancho del pulso y el periodo estamos chiquillos vayan a entrar no se pongan nerviosos en la fórmula chiquillo 10 minutos